Hoy pasaréis un día conmigo que va a ser de locos. Tengo muchísimas cosas que hacer y quiero compartirlas todas con vosotros. ¿Os apuntáis? No me da tiempo a ir a todas las cosas estas. Mira, sé doblar muy bien, me enseñó mi padre. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que siempre hago por la mañana. Me doy una piscinita y luego saco a la gordita. Y nada, y luego María nos está esperando en la estación y nos iremos para Zona a ver a Princess Nokia. ¡Baselona, cómo está! ¡María, estoy viviendo de a buscar! ¡Mari, estoy viviendo de a buscar! ¡Gracias! 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 ¡Y el concepto! O no, quiera el track. Mira, no se ha pillado la poli aún. ¿Dónde vamos? Nos vamos a la tele. Después de... Bueno, de unos bailoteos, ¿no? Ha estado bien. Tampoco... Tampoco nos hemos pasado mucho. Unos bailecitos. Sí, estoy cantando por la puerta. Estoy pensando una cosa muy fuerte. Cuando me he tirado a la fuente, me he cambiado el pantalón. Me he dejado el pantalón ahí. ¿Sí? Así que después de la radio tenemos que ir a ver si lo recuperamos. Y es que no era mío, era mi amigo Javi. Javi, sí. Cuando después voy a buscarlo, se ha perdido, lo siento mucho, ¿vale? ¿Te relaja? Sí, porque esto es mi interior. No necesito moverme porque él me ofrece el movimiento. Así mismo me siento yo. Es como que me he construido un centro alrededor de mi cuerpo, digamos, como por mi estómago. Ahí es donde estaría el núcleo del spinner. Y todo pasa alrededor. Y no importa lo que pase, que yo siempre vuelvo a mi centro y siempre puedo estar bien. Pase lo que pase fuera, no me afecta. Siempre que me miro en un espejo, intento mirarme no con los ojos del cuerpo, sino mirando más allá, no solo a mí misma, sino también a todo lo que me rodea, a toda la realidad que me rodea. Que en realidad es a sí mismo un espejo. Sí, me encanta. Entrar aquí me... Ah, izquierda. Sí, sí. No escucho, tengo que devolver. Un poco más. Un poco más. Volve, volve, volve. De toda la temporada que cortemos. El público, todo el público que viene cada jueves, cada programa, le pide fotos, vídeos... Pero porque eso es un más a más que ofrezco aquí, después estamos aquí todos juntos, ya que estamos en la pública lo vamos a hacer, ¿no? No, no, me parece muy bien. Y además, al fin y al cabo, también uno se debe a la gente que lo ve. Si no lo vieras, pues no habría programado. Y para ellos es importante. Entonces, no sé, al día muchas fotos. He dicho 100, pero yo quisiera a lo mejor más. Vale, pues tenemos una misión antes de llegar a la última parada. Y es que antes me he mojado los pantalones que llevaba en una fuente y los he dejado en el sitio abandonados y los tengo que recuperar. Entonces, vamos allí, yo me bajo corriendo, los cojo, vengo y entonces ya vamos al sitio. Los estoy viendo. ¡Mira! ¡Oh, mis pantalones! Dios, ¿qué les ha pasado? ¿Qué cojones? Estabais pegado una buena farra, ¿eh? ¡Madre mía! Los he encontrado, los he encontrado, pero están irreconocibles. No os imagináis la de misiones que he hecho hoy. Mira, este collar me lo acaban de regalar. Las pacas. ¡Oh, no! ¡Dios! Me estoy empezando a marear. ¡Oh, no! Terrible. Mareo brutal. Bueno, este ha sido mi día, loco. Me ha gustado mucho compartirlo con vosotros. Lo haré más veces porque me ha encantado. Los pantalones están a buen recaudo. Han sobrevivido y Javi me ha perdonado, que es lo más importante. ¡Os quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!